hola qué tal acá luis es 4 de julio en los estados unidos estoy con unos mates quería hacer este videito algo que está en mi mente ahora en este día justo que es el día de la independencia de los estados unidos y sobre todo para los hispanos que viven acá pero también les puede interesar a cualquiera porque hay un fenómeno especial que no lo he visto mencionarse es este el inmigrante que llega a los estados unidos y realiza el sueño americano vamos a ponerlos en esos términos simbólicos pero sabemos de lo que estamos hablando no si lo pensamos a principios de 1900 o por allí no digamos hace unas cuatro décadas para atrás tenemos la imagen todo el folclor del inmigrante con su balejita llegando saliendo de un barco escapando de la guerra del hambre no bueno pueden llegar de otras partes también de china bueno venían desde la frontera de méxico como sea pero era una persona que venía hacia los estados unidos en una muy mala situación sin un futuro donde estaba hubo un mal futuro o la muerte misma le esperaba donde estaba y llegaba a los estados unidos y después unos años después ya aquí formaba una familia educación digamos educación para sus hijos y tenía un cierta prosperidad había puesto su negocio algo que dice soy el americano soy el sueño americano de hecho la prueba está que hasta la prueba de la veracidad de esto no es que no es más que un una fábula muchas veces el ataque a los anti inmigrantes supongamos a la gente que es muy recalcitrante que no no quiere inmigrante ya así no importa donde sea ni en qué condición y tiene una xenofobia bueno el gran ataque es recordarle que tus padres fueron inmigrantes también porque el apellido irlandés o italiano o lo que sea decirle tu generación tus padres o tus abuelos pero esa generación de los padres y los abuelos son los que después por ahí pelearon en la primera o segunda guerra mundial por los estados unidos que se sentían ellos tan estadounidenses que fueron a pelear y dar su vida entonces eso eso existe ese estaba ese tipo de inmigrante el que hay ahora se me hace es muy diferente y no lo entiendo porque ese mismo que llegó con una mano atrás y otra adelante como decimos y de golpe ahora se encuentra una prosperidad mayor que quizá aquel otro inmigrante y con más facilidades tal vez porque hay más organizaciones pro inmigrantes de ayuda y que se yo llegó allí está pasándola muy bien ahora tiene todo lo que nunca soñó en su país pero no se siente norteamericano es el inmigrante es el inmigrante eterno ese ahora el tipo de la valijita siempre y siempre está con eso y hoy 4 de julio yo conozco varios ni siquiera celebran no van más allá atacan y no hay nada que celebrar en este país de porquería por esta y esta y otra razón política personas estoy hablando que están muy bien que tienen papeles que tienen hijos rubios norteamericanos casados con una pareja anglo parlante de acá están totalmente imbuidos como yo tienen sus buenas décadas acá adentro y una situación realmente privilegiada económica y social y están pegándole a los eeuu y ellos se identifican como inmigrantes son inmigrantes ya tienen los papeles ya todos fueron hicieron la ciudadanía y todo y están pegándole yo no digo que hay que salir ciegamente a defender el país o la política exterior porque yo tengo mis críticas también pero dónde está la gratitud en todo esto dónde está la gratitud o la la sensatez de decir lo que sí yo estoy en desacuerdo con esta política interna o externa de este país pero yo vivo acá y este país me ha dado un montón de cosas de las cuales yo me beneficio y aquí estoy parado sobre eso y no voy a decir gracias en ningún momento no voy a celebrar la existencia de este país a mí me parece mal eso digamos si seguimos el razonamiento de alguna de estas personas que hoy están posteando cosas en contra de este país inmigrantes hispanos con toda una vida que hay toda la prosperidad y el sueño americano más allá si estás generando este país porque estás acá es la pregunta no o sea no vas a agradecer de nada de ninguna cosa no hay decir que bueno gracias que es una oportunidad que no no hay ningún momento con ese cumpleaños del país digamos que él pase sin que bueno que esto sucedió que existe este país nada más parece que no yo me puedo poner a hablar con una persona de ese tipo y podemos hablar de política sobre todo la política exterior de los eeuu es bastante cuestionable por decirlo menos hay un montón de cosas que podemos hablar podemos hablar como influenció a nuestros países y eso a mí me duele y no me gusta pero no es todo no es todo malo hay cosas buenas y hay que mencionarlas yo ya dejé el dicotomismo no y ahora mismo tal vez el dicotomismo que está tan vivo en estos días me escucha alguien a mí dice es un pro yanqui en contra de los los hispanos y el racista no sé cualquier cosa así porque no se puede decir una cosa que no piensen que entonces estás en contra de otra y no para mí las dos cosas viven conviven en mí yo siento muy profunda la hispanidad y eso no me lo saca nadie creo que mi parte es gratitud también gratitud gratitud por lo que es la hispanidad la hermosura que que significa lo que nos ha dado y toda la historia y el legado que uno lo lleva y ahora lo puedo ver con más claridad está ahí pero también está la gratitud de vivir en este país y ver todo lo bueno que que ha hecho porque lo ha hecho fue inspiración del mundo sobre todo no tengo ningún complejo celebrar el 4 de julio 1776 el día de la independencia aquello fue algo inédito tal como estaba sucediendo fue algo fantástico con todas esas mentes allí lo que hicieron de la independencia que inspiró al mundo en aquel entonces y todavía uno lee la declaración de la independencia y es un poema aquello que sigue latiendo bien entonces si se puede admirar y es gratitud ahí está es gratitud es gratitud por por mis raíces hispanas y están centrales en mí es gratitud por mi vida ahora viviendo acá en los eeuu tengo una hija acá tengo un trabajo estudié acá no me han tratado tan mal me ha tratado más bien bien y el sistema que han creado permite que alguien como yo que vengo de otro lado pueda prosperar de una manera que lamentablemente no creo que podría haber prosperado en argentina entonces tengo que decir gracias sin tener ningún complejo para decir feliz día de la independencia he puesto un posteo en mi facebook y ya veo que no es tan popular decir esto ya veo que muchos que me apoyan en muchas cosas no son los mismos que por ejemplo le pusieron un me gusta esto no me importa no importa es algo que no todo nada más tal vez me interesa más ahora la gente que puede pensar sin fanatismo pensar en si podemos hablar de la hispanidad de lo bueno pero podemos hablar de lo bueno que ha hecho eeuu y en sus cosas podemos hablar de lo malo de las dos cosas también y no es un partido así de dos enemigos no aunque podemos decir que quizá en ciertos campos geopolíticos si se ha dado una guerra geopolítica si de dos bandos en algún momento y podemos hablar pero para cualquier otro fin y otra cosa las dos cosas pueden vivir me interesa la gente que no es fanática por lo menos me interesa a mí sacarme los fanatismos pero hoy lo estoy viendo ahí en facebook y digo no puedo creer este tipo cuánto hace que vive acá toda la envidiable envidiabilísima prosperidad que tiene la gente de su país debe estar salivando viéndolo y ahora lo ven digamos atacar a este país una y otra vez tal vez él cree que así está más cerca y siempre estoy ahí no no termino y encuentra cada una cámara de eco de gente que dice bárbaro dale todo no digamos es lo que llaman acá social justice war en un guerrero de la justicia social y no todo el tiempo ahí entonces acá eso le reditúa en moneda y a la vez está con los que en su país odian a los eeuu y está creen que está allí pero no vas a decir gracias no vas a decir gracias en ningún momento vas a tener todo todo lo que no pudiste tener nunca en tu país y no vas a decir gracias simplemente gracias es el cumpleaños gracias a este país de nuestros hijos nacieron acá no vas a decir gracias qué curioso eso digamos si es inmoral entonces si este país es inmoral entonces de acuerdo a su propia creencia somos inmorales y él está bien siendo inmoral aquí es muy retorcido eso no sé cómo con qué se come digamos a mí me ha costado celebrar el 4 de julio por quizás porque yo era también un poco así antes sí creo que sí entonces claro decir algo bueno a estados unidos es un imperialista un yo que sé toda una cosa así no pensaba que eso era yo también era bastante reduccionista pero por la gratitud y bueno y caer a tierra en un momento esto gracias gracias cuánto para estar agradecido no de los dos lados me enoja un poco está viendo eso me parece tonto no ves pero así hay muchos conozco conozco varios y puedo podría decir los nombres gente que la excelente en un ramo d de trabajo que nuestro país no tendría una oportunidad en fin bueno excelente envidiables no lo ves decir gracias bueno ese es el modelo que tenemos pasamos de aquel llega el sueño americano y ahora hasta da su vida por este país bueno a este que no importa lo que suceda llega al sueño americano y aún más allá con más prosperidad que el otro y parece que quiere la destrucción de este país parece que odia a este país a mí no me gusta eso y bueno eso es lo que está en mi mente es 4 de julio aquí y quería compartirlo me voy a celebrar un poco y los dejo si quieren vean la declaración de independencia que la traduje al español eso es todo muy espontáneo pero que estén bien y no me tomé ningún mate en este tiempo salud